A ver, novedades importantes del caso, quieren volver a... quieren arresto domiciliario los rugbyers, los que están detenidos, ¿no? Exactamente, los ocho detenidos, a los ocho acusados, a los que la fiscal Verónica Zamboni le pidió la prisión preventiva, podrían pedir a través de su abogado Hugo Tomei, si se confirma, podrán adelantar, el jueves próximo va a haber una audiencia en el juzgado de garantía de Dolores a cargo de David Mancinelli. En esa audiencia, el abogado Hugo Tomei, que representa a los 10 rugbyers, pediría que si hace lugar a la solicitud de la fiscal, le morigeren esa prisión preventiva y tengan tovillera electrónica y estén en sus casas. ¿Y qué chance tienen de que les digan que sí? Y ahí el juez tendría que analizar los riesgos procesales, que es peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. La expectativa de pena es muy grande. Podría ser hasta 25 años. O perpetua. O perpetua. Así que el juez ahí tendría que considerar si dándole este beneficio, esta morigenación de la prisión preventiva, no corre un riesgo de fuga de estos imputados ante la posibilidad de que sean condenados a varios años de cárcel. ¿Cómo afecta la hipótesis que está circulando, yo no sé si está plasmado en la causa, de que ellos quisieron encubrir lo que habían hecho? Esto lo digo a partir de unos videos que si quieren los compartimos. Uno donde hay uno de los acusados que aparentemente se limpia las manos cuando tenía manchadas con sangre y todo así, Chicho. Así es. A ver si podemos sacar un segundito el zócalo para que se vea bien. Gracias. Contanos qué es lo que estamos viendo. Acá, esto fue después de la brutal golpiza que sufrió Fernando Baez Sosa. Cuando ya se reúnen y están solos ellos, la hipótesis es que uno de ellos se habría chupado los dedos para sacarse las manchas de sangre. Así lo explica o lo da a entender la fiscal en el requerimiento de prisión preventiva. Y hay otro... No, ¿dónde están? En ese video, ¿qué sería ese lugar? Ese lugar sería cuando se fueron de la escena del crimen en dirección a distintos lugares, porque ahí después van a contar... Están en la calle, ¿no? Están en la puerta de un comercio. Así es. Es porque se dispersaron después del ataque, según lo que pudo reconstruir la fiscal Zamboni a través de los chats. Se dispersaron, se fueron a diferentes lugares y en un momento algunos de ellos piden que localicen su ubicación, que avisen dónde están cada uno. Algunos mandaban... Vieron que a través de WhatsApp vos podés mandarle la ubicación de dónde estás. Bueno, algunos mandaron la ubicación por el chat, otros avisaban dónde estaban y algunos, que ahora vamos a ver ese video. Dos de ellos... Bueno, a ver, pasemos al otro, sobre el que te quería preguntar. Vemos estos videos para ver si esto puede afectar la definición que va a tener que tomar el juez, que nos decía Chicho, si les da el arresto domiciliario o no. Estos dos de los principales acusados van hasta donde vivían, se cambian y se van a comer a un boliche, a un McDonald's. Y lo decían en los chats, ¿no? Lo decían en los chats. En el chat que tenían de grupo. Uno manda una fotografía a las 5.49, 5.49 exactamente, manda una fotografía de él en McDonald's, Luca Pertossi. Y ahí les pica a la fica que se lo ve con una remera tipo chomba, color azul o negra, con rayas blancas, a Máximo Thompson. Y después, 10 minutos después de esto, mandan un audio que dicen, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Bueno, ¿esto les puede jugar en contra al pedido para que les den arresto domiciliario? Y les puede jugar en contra porque para la fiscal podría ser una evidencia de que buscaban la impunidad del hecho. Y lo sostuvo así, Tato, en el requerimiento de elevar al pedido de solicitud de prisión preventiva. Dijo, no solo despreciaron la vida de Fernando al agredirle, pegándole vivo inconsciente, sino que también huyeron para lograr la impunidad del hecho, sin siquiera intentar auxiliarlo. Increíble, ¿no? Acababan de matar a un par de ellos, porque era un par de casi de la misma edad. Y fueron, se cambiaron, y ahí estaban comiendo como si nada, entre otros pares como ellos también. Los dos coautores, según la fiscal, que estaban comiendo, Máximo... ¿Estos dos son los dos coautores? La fiscal define como los coautores del hecho. Los que le pegaron en la cabeza. Exactamente. Comiéndose hamburguesa. Impresiona, ¿no? Impresiona. Sí. Vamos a un corte y seguimos aquí en la otra vuelta.